Bienvenidos al Talk Show número 40 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de Mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de Ventas. En el día de hoy te vamos a hablar de los mejores proyectos en el área de boquete. Evelyn, coméntale a nuestros clientes cuáles son esos proyectos que hemos seleccionado para que las personas puedan explorar y poder adquirir una vivienda en el área de boquete. Ok, mencionaste la palabra clave. Esto es, en boquete sí hay muchos más proyectos que igual si el cliente quiere explorar otros proyectos nos puede contactar y por supuesto que le vamos a brindar la información. Nosotros hemos hecho una selección de tres que va básicamente en referencia a precios más que nada. Pero los tres que hemos seleccionado todos son excelentes proyectos. En el área de boquete tenemos a los mandarinos del francés. Los mandarinos del francés nos gusta porque es un proyecto que está bien asequible para los clientes. Comienzan desde 110 mil las viviendas y obviamente tenemos diferentes precios, pero su precio base son 110 mil. Adicional a eso, también queremos presentar y que conozcan las bondades del proyecto Boquete Canyon Village. Es un proyecto que es una comunidad perimetrada. Una de las cosas que más me gusta es que el sistema eléctrico es aterrado, no hay contaminación visual. Los precios de Boquete Canyon Village van desde 162 mil 500 para el modelo Karina, que es un duplex. Y adicional quiero resaltar que de los cinco modelos que tenemos disponibles, tenemos en promoción para ustedes el modelo Sofía, que de 239 mil 500 lo tenemos en promoción en 229 mil 500. El metraje de estos lotes para las unidades unifamiliares comienzan desde mil metros cuadrados. O sea que para aquellas personas que son amantes de las áreas verdes, de pasar tiempo en familia, la barbacoa, pues están excelentes. Y este proyecto cuenta con una casa club que tiene piscina, área para fiestas y pues para degustar del sabroso clima de Boquete. También tiene un sendero, porque eso colinda con un cañón y el sendero pues te lleva a la parte de abajo y tiene un mirador. Así que eso es algo nuevo que ellos agregaron y está bien bonito. O sea que adicional es una de las actividades que se puede practicar ahí el senderismo. Y también recuerdo que en nuestra visita al proyecto, una de las cosas que nos gustó es que también se puede hacer observación de aves dentro de las áreas verdes del proyecto. Nuestra tercera opción para ustedes es Volcancito Village. Como su nombre lo dice, Volcancito está ubicado en esta área y tenemos los lotes disponibles desde 600 metros cuadrados en adelante. No toda la lotificación es exactamente igual. Tenemos algunos lotes que tienen 625, 640, 700 metros y tenemos en promoción el modelo Zafiro comenzando desde 125 mil. Tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina. O sea que tenemos buenas opciones en Boquete, asequible para los clientes. Si usted está en Panamá y quiere comprarse su casa de veraneo, su casa de fin de semana, su casa de vacaciones o simplemente está en el extranjero y quiere tener su pequeño patio y residencia en Boquete. Estas son las opciones para ustedes. Así que ya saben, contáctenos si desea tener más información o inclusive una visita guiada a los proyectos. Si necesitas ayuda con los requisitos, aquí te los vamos a dejar para las personas independientes y para las personas asalariadas. Y en el caso de que te encuentres en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos y quieras aplicar para algunas de estas residencias, también te vamos a dejar aquí los requisitos para extranjeros y para panameños con ingresos provenientes de Estados Unidos y Canadá. Y en el cupón de la semana, cuéntanos, Willion, ¿qué tenemos para esta semana para todos nuestros clientes? Tenemos un cupón de descuento del 10% en compra de 15 dólares en adelante en una compañía que se llama Somos Craft Bakery. Ellos te van a hacer todo tipo de dulce, así que los puedes llamar. Aquí te dejamos el cupón y ellos te van a hacer lo que tú necesites a la medida. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con alguien que lo necesite. Y si necesitas contactarnos, nos puedes escribir en la parte de abajo o también darle clic a suscribirnos para que sepas todo lo que sucede de nuevo en Prestige Panamá Realty. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otro. Gracias.